Pues sean todos bienvenidos a esta familia. Queremos en primer lugar agradecerle su buen gesto, su cooperación y queremos que ustedes al regresar lleven una buena impresión de nosotros para que lo transmitan a los demás compañeros de la empresa donde trabajan. Así es que de verdad estamos muy agradecidos por la colaboración y por lo que hemos podido hacer junto a ustedes. Río San Juan, no sé cuánto habían venido antes, excepto Eddie, Hilda y Rubén, otros habían venido, ¿verdad? Es una población pequeña compuesta por unos 20.000 habitantes en todo el municipio y nuestro símbolo municipal es la Laguna Grigrí, que de seguro ya la han visto. Ahí en la laguna tenemos un servicio de unos botecitos que van todo el canal de mangle, que es este que está acá, hacia la desembocadura, vamos a Playa Caletón, a Cua de la Golondrina y de ahí pues vamos entonces a la playa, que es a la playa que vamos a ir para la redundancia y vamos a pasar un rato. Es una de las mejores playas. Tenemos a Playa Grande, Caletón, Los Muertos, Los Guardias y la playeta de Minos, que son las más conocidas. Así es que cualquier otro día que ustedes puedan venir, háganlo, disfruten lo que tenemos aquí. Si nos pueden contactar, pues con mucho gusto lo vamos a asistir. Esperamos de que el sazón de Teresa les haya gustado. Ya ustedes conocen a Teresa. Un aplauso para ella. Es el mejor sazón de Río San Juan. Quisimos darles a ustedes. Gracias, gracias. Junta Teresa, está su cuñado Olmedo, está su hermana también. Bien, y el encargado de evento de nuestra fundación es el señor Carlos Santiago, que es el que montó toda esta logística para que pudiésemos todo y comer esta zona de Teresa. Además de esto, está también Mario Adame, que es parte de la fundación. Está Cristian, está Elio, que es el que tiene todas estas gestas de estudiantes, que son los de términos del cuarto de bachillerato. Fuimos al liceo, los solicitamos para que también pudiésemos trabajar en coordinación con ustedes. Y está también mi familia, está mi esposa, mis tres hijos. Hay una que vino con Eddie, que ya la conoce. Y también tenemos por acá a nuestro director de prensa, que es el señor Javier Ferreira, que es el que tiene la cámara ahí. Es un muchacho muy activo y que constantemente está transmitiendo las noticias de Río San Juan, proyectándolas hacia todo el mundo, donde quiera que haya un río sanjuanero. Aparte de esto, tenemos otros colaboradores, que le agradecemos de verdad muchísimo. Y a nombre de nuestro pueblo y de nuestra fundación Río 12, queremos darle las más infinitas gracias. Así es que Dios les bendiga mucho y desde aquí nos vamos a ir al Caletón. Allá podremos disfrutar del agua, aunque está un poquito fresca hoy, pero yo sé que esto no se ve todos los días allá en Caletón. Así es que le doy las palabras a Carlos.